A continuación disfrutarás de un programa recreativo de producción nacional independiente con elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia apto para todo público. Hoy vamos a visitar uno de los lugares más espectaculares de Venezuela, la península de Paraguaná en el estado de Falcón y comenzaremos por Santa Ana, que es uno de los pueblos más antiguos de Venezuela. La península de Paraguaná tiene 280 kilómetros de costa y ¿saben qué? Esto era una isla que se unió hace muchísimo tiempo al continente y sus pobladores la conocían como Coquivacoa. Santa Ana ya existía en el año 1538 y esa iglesia que ven detrás es la primera iglesia edificada en toda la península de Paraguaná, es del siglo XVII y como lo ven fue reconstruida en 1880. Ustedes no lo van a creer pero subí al campanario, Verónica no quiso, se quedó allá abajo, es una floja. Esta es la mejor vista de Santa Ana de Paraguaná, veo el cerro de un lado, veo el valle, veo todo y este campanario fue construido por los indios, es una belleza. Cuando vengan a Santa Ana, suban por favor. Tuvimos la suerte de que este grupo de niñas nos dedicaran a una de sus danzas más coloridas. Esa montaña que ustedes ven detrás se llama Cerro Santa Ana y mide 830 metros de altura. Es la única montaña que existe en la península de Paraguaná. Dice la leyenda que allá habita un duende que se llama Capú. Ustedes no van a creer esto, pero Capú, junto a una serpiente emplumada, impide que nadie corte un árbol en Cerro Santa Ana. Así que cuidado. ¡Ey! ¿A dónde te vas? No veas de solo con Capú. Lo que más me gusta de Paraguaná son sus leyendas. ¿Ustedes han oído hablar de los ceretones? Álvaro, cuéntanos. Resulta que los ceretones son unos vampiros invisibles que se cuelgan en las ventanas de las casas para chuparle la sangre a los niños y secuestrarlos. Y también dejan a algunas mujeres embarazadas. Un médico hechicero se encarga de impartir ciertos ritos y después de varias enseñanzas, pues el iniciado tiene que ir a las 12 de la noche, a una encrucijada, a revolcarse en el piso y a invocar al maligno. Y ahí queda convertido en ceretón. Él después se va a la orilla de un pozo, se desnuda, reza la oración de San Cipriano, pero al revés y se va a la casa escogida ya invisible. Ustedes pueden creer en eso. Yo no lo creo. ¿Y qué les hace? Bueno, de todo. Vámonos por si acaso que ya van a ocheter, el ceretón viene. Este es otro pueblo de Paraguana que les va a encantar. Se llama Moruy y su iglesia en honor del San Nicolás de Barri fue construida en 1760. Imagínense ustedes que el pueblo entero fue comprado a la corona española por Alonso Arias en 1594. Bueno, en este pueblo la vamos a pasar de maravilla, porque imagínense que venden unas sillas tradicionales de madera y paja espectaculares y hasta venden un jabón de tierra. ¿Cómo le hará eso? Aprovechamos el paso por la hermosa iglesia para cumplir con la tradición de pedir tres deseos cuando uno visita por primera vez un templo. Me encanta esta artesanía de Moruy. Son muebles de madera con un hermoso y resistente tejido de fibra elaborado por los artesanos de la zona. En este pueblo que se llama Buenavista, hacen unos panes caseros famosos en toda la península de Paraguana. Tengo hambre. Margarito, vas a tener que volver a ir al gimnasio. ¿Cómo quieres? Miren esta iglesia. Esta iglesia fue construida entre 1710 y 1720. ¿No les parece espectacular? Dame. ¿Aro? Es inevitable querer comerse todas estas delicias. Ahora estamos en Pueblo Nuevo, que en una época fue la ciudad más importante de la península de Paraguana. Mira que esa iglesia de influencia portuguesa fue construida en honor de la Inmaculada Concepción. En Pueblo Nuevo se hace el mejor dulce de leche de cabra y además se fabrica la mejor cerámica grecia. Cruzamos la plaza atraídos por el mejor dulce de leche de la zona. Estamos con Dexiosorio. Ella es la sucesora de los dulces, los mejores dulces de leche aquí en Cobro Falcón. Ok, tienen que probarlos. Cuéntame cómo es este proceso. La leche no llega en esas cántaras del campo. Leche de cabra. Luego se va procesando aquí, se va agitando con el azúcar. Una vez agitado, se cuela. ¿Qué es esto? Esto es lo que llaman una marmita. Ajá. Esto se alimenta de una caldera. ¿Ahora lo puedo meter en dedo? No, lo voy a meter aquí para que sea de pollo, pero está duro ya. Mira, 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 qué rico. No, pero prueba. No, 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 no quiero probar abajo. Una vez que ya esté en reposo, que ya esté frío, sí va el proceso de la amazada. Ok, vamos para allá. Vamos a ver. Quitamos el proceso de la amazada. ¡Qué bueno! ¡Guau! Ajá. Entonces, tapamos ahí. ¿Esa es la amaza que se está comiendo, Álvaro? Sí, es buena. Buenísimo. Vamos a este proceso. Ayuda Verónica, vale. Es el que lleva mano, me ayuda a meterlo en la cajita. Ajá. Mejor, mejor. Mira, tiene extra y extra aquí. Mira, ustedes no vayan a comprar este. No compren, preferible que compren este que lo hizo la señora y no este. Porque este lo hizo Verónica. Ya, listo. Miren qué bonito trabajo el que hacen en estas fábricas de grecia aquí en Pueblo Nuevo. Mis preferidas son las azules. Ahora estamos en Adícora, que era el puerto más importante de la costa oriental de la península de Carabana, en el siglo XVIII, que llegaban una cantidad de clavos. Y Adícora viene del nombre de una hierba, que crecía por aquí. Pero ahora Adícora se ha convertido en el centro de los deportes extremos, como el kitesurf. ¿Por qué? Porque sopla muchísimo viento durante todo el año. Es más, ojalá que ustedes pudieran sentir esta brisa tan divina. Chicos, yo quiero hacer kitesurf. ¿Quieres hacerlo? ¿Te atreves? Es un kitesurf tipo trainer que se hace en la arena. Para eso va a estar como media hora en la arena con ella. Y después la metemos allá con un kites grande, como estos que están viendo, para que lo hagan en el mar ya, con la tabla y todo. Mira, y una vez que aprendan, ¿me podré ir para Aruba? Sí, sí, después que aprendan un fin de semana, ya podré irte para Aruba. Eso es imposible, ¿verdad? Bueno, podré agarrar tu vuelo y irte para Aruba. Pachi lo ha hecho, cuéntame, Pachi. Mentira, Pachi. Sí, ya yo hice un viaje a Aruba ya. Eso es mentira. ¿En serio, se puede? Claro que se puede. ¿Desde aquí? Sí, desde aquí se puede ir para Aruba. Es muy fácil, no es tan difícil como se ve. ¿Cuántas millas son? Son 32 millas. ¿Cuántos días son? No, son alrededor, nosotros pusimos hasta tres horas de ida. Y no es tan difícil. Pero Verónica pondría 30 horas más o menos. Sí, tiburones también hay también. El tiburón es lo que hay que arriesgarse. Es más o menos, el riesgo serían los tiburones, más no el peligro de... Yo creo que si Verónica va, no regresa, ese es el riesgo. Y te llevas un borralito, ¿en dónde te llevas el pasaporte? Porque vas a entrar por una isla, te necesitas chequear. Bueno, normalmente nosotros llevamos ya yates que nos hacen de guía y nos vigilan durante el camino por si acaso alguna... ¡Qué maravilla! Pachi, ¿cuánto tiempo tienes tú enseñando a la gente aquí en Adícora se caizó? En Adícora tengo seis años ya. El deporte es nuevo, el deporte tiene menos de 10 años. Claro. De inventado, así que yo tengo más o menos seis años enseñando a la gente de Adícora y de aquí en Adícora, en Venezuela. Busquen a Pachi siempre aquí en Adícora. Es el que sabe de caizón. Verónica, cierra la boca. Yo creo que Verónica va a beber Pachi. Este es el primer curso que nosotros damos, es un caiz pequeño de arena. Entonces aquí lo podemos hacer, los movimientos que tiene que aprender para hacerlo después en el agua ya cuando vaya con la tabla. ¡Qué bien! Esto tardaría más o menos ella como una hora, se pondría ya a tono para utilizar los caiz grandes. Pachi, Pachi, Pachi. Pachi, Pachi, Pachi. Ya se le está dando sol a ella. Pachi, me está picando un bachaco en la perra. Pachi, agárralo tú, te lo juro. Es una culebra. ¡Pachi, Pachi! ¡Pachi, Pachi! ¡Pachi, Pachi! ¡Pachi, Pachi! ¡Pachi! ¡Qué fuerza tiene este kite! ¡Me levanta! No les voy a mentir, estoy aterrado. Bueno, ahora estamos con Otoniel Salas, que es el mejor escultor de Paraguanal. Trabaja la madera de una forma increíble. Otoniel, ¿qué edad tienes tú? ¡37! Yo me imaginaba, un gordo de esos viejos. Bueno, vale, para que tú veas lo que hay en el trabajo. ¿Y de qué edad estás haciendo esto? Desde pequeño, de como los 10 años. ¿Qué estás haciendo ahí, Otoniel? ¿Qué es esto tan bello? Estoy tallando una imagen religiosa. Ajá, ¿una virgen? Sí, un pedido de alguien. ¿Qué virgen? La rosa mística. ¡Ay, qué bello! ¿Y cómo será? ¿Tú tienes la foto de la rosa mística? ¿Vas a ver cómo va? Por ahí está, pero ahorita no las tengo a la mano. La tiene en la cabeza, fíjate, él se imagina sus cosas, se imagina bien. Fíjate, Otoniel, ¿y qué madera es esta? ¿Esto es qué? ¿Cardón o no? Es madera de Guayacán. Una madera silvestre muy... ¿Con qué madera trabajas tú? ¿Con cualquier madera? Por cualquier tipo de madera que se deje tallar, que se permita... Mira estos bastones, mira. Por ejemplo, ¿esto de qué es esta madera? Esas son maderas silvestres que no tienen nombre, los nombres se han perdido a través del tiempo. Fíjate. ¿Y cómo le haces este, como que esta textura a la madera, que es como corrugada? Se hace con fresas y anteriormente se hacía a mano. Ustedes tienen que buscar Otoniel en Pueblo Nuevo, en el sector del recreo. Búsquenlo, cómprenle una escultura, encárguenle algo, porque es el mejor, de verdad, el mejor de toda la península de Paraguay. Verónica, ¿qué te vas a llevar? Yo quiero un bastón. Ay, está bien. Esto me encanta, sí, tú me tienes a botar. El viejo soy yo, fíjate, se va a llevar el bastón de ella. Por eso les digo que tienen que visitar la península de Paraguay por lugares históricos como este. Esta casa era del general Juan Crisóstomo Falcón, que nació por aquí en 1820 y murió en 1870 en Martínica. ¿Ustedes saben dónde queda? Entre el pueblo del Vínculo y las Cumaraguas, en la mitad de la vida del cabo de San Román. Su hermana Estefanía estaba casada con Ezequiel Zamora. Bueno, después los cuñados terminaron peleados por esa cuestión del poder y de todo. Sí, pero ¿sabes qué? Aquí hay tesoros y los buscadores de tesoros vienen para acá y buscan las morocotas de oro que dejó el general Falcón. ¿Y tú crees que encontremos morocotas ahorita? Si las encontramos no se las decimos porque nos las quitan. ¿Vamos a buscarlas? Ay, no, no. Ojalá que no las encontremos. Debió ser una hermosa casa y seguramente guarda en sus rincones algún tesoro escondido, como se pensaba en la época. Y no voy a perder tiempo para buscarlo. Tengo un trabajo en equipo. Unos trabajan y los otros de... Ayuda, chico. Ay, un cierrero. Wow. Miren tesoro. Tengo un trabajo para ese. Un beso. ¿Un beso de qué será esto? ¿De chivo? No sé, de seretón, pero vamos a dejarla aquí a ver. ¿De seretón? Te quedas trabajando aquí toda la noche. Ya, vamos para el otro hueco. Estamos ahora en el pueblo de Miraca, que era una de las primeras aldeas caquetías. Su nombre significa atarraya. Ustedes saben que en el año 1787 se hizo un censo y decía que este era el único pueblo paraguanero sin esclavos ni indios libres. La artesanía en barro es célebre aquí por su calidad y tradición, así que ya vamos a llegar todas. Alvarito, ¿quieres una? Vamos a agarrarla de nuevo. No, no. Estamos raspando la base para que el rollo pegue. ¿Qué es eso, amigo? Eso es barro, ¿no? Está en arcilla, barro de Miraca. ¿Baro de Miraca? ¿Y con qué rastro es eso? Eso es una conchita de tapara. Chucho es tremendo artesano de Miraca y nos está enseñando cómo hace sus piezas. El rollo que va sobre la base esta. Yo lo haría igual, pero estoy cansado ahorita. Sí, siempre es eso. Todo lo que jamás. Aquí voy a hacer una taza. Esta conchita le da la forma a la pieza, no es como ya la llevo. Y por el camino nos encontramos con este hermoso paisaje. Nos tuvimos que detener en Las Salinas para apreciar este mar rosado, una brisa fresca y un olor a sal muy peculiar. Hey, chamos, ¿qué tal? ¿Por qué no me vendes esto? ¿Y de dónde sacan eso? De allá. ¿De atrás? Mira, vale, vamos a comprársela. Y ustedes la sacarán. Ahora tienen la mina. ¿Cuánto cuesta esto? Lo que usted quiera. Yo no quiero colaborar nada, me lo llevo. ¿Y no te la estás comiendo? Vente, corre. Pero yo también me robé la otra. No, 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 no. No, 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 no. Los conquistadores españoles comandados por Alonso de Ojeda descubrieron la península de Paraguay el 9 de agosto de 1499, día de San Román. Por eso este cabo se llama San Román y es el punto más al norte de tierra firme venezolana. Ese faro que ustedes ven detrás es moderno, pero antes había un faro viejo construido en 1929, en plena época de Gómez. Ahora les vamos a presentar un personaje interesantísimo en San Juan del Vínculo, aquí en Paraguay. Un patrimonio viviente, va a cumplir 102 años Don Fausto hoy día con su familia y con su conjunto musical. Don Fausto, qué placer estar aquí con ustedes. Estamos fascinados y queremos escuchar su música. Ahora estamos en uno de los sitios más espectaculares de la península de Paraguay, Los Medanos y Baja Baroa, muy cerca del cabo de San Román. Fíjense cómo la arena cae directamente en las olas del mar. Los primeros habitantes de esta zona eran a los indios caquetíos de la Gran Fuente de Alahuac, que poblaban también las islas de Arugas, Turazao y Bonaire. Los españoles llamaban esas islas las islas de los gigantes. ¿Será que esos tipos eran muy altos? Debe ser por eso. Tú sabes que los caquetíos eran comandados por un cacique muy valiente llamado Manaure. Y ellos creían en unos demonios que les decían Capú. ¿Se acuerdan de Capú? El duende que habitaba en el Cerro Santa Ana. Sí, así. El idioma caquetío se mantiene todavía en la península de Paraguay y en toda Venezuela. Páquiro, que es una palabra caquetía, significa cochino de monte. Dato, la fruta de cardón. Budares, piedra redonda. ¡Qué grande, Álvaro! Yo me quiero lanzar aquí, por favor, acompáñame. ¡Uh! Aquí estamos con Chucho Rodríguez. Él es un escultor súper conocido aquí en Los Taques. Miren esta maravilla. Él hizo esta langosta gigante. ¿Cómo es que le dicen aquí? ¡Chebebe! 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 Un grillo, un chebebe. Bueno, Chucho es tremendo escultor y todas las esculturas que ustedes van a ver en Los Taques son de él. ¿Cómo empezaste esto, Chucho? Bueno, tú sabes que de pequeño yo bajaba a la playa del Manaure, que era un cerro que había en la playa y tenía una franja de alcilla. Y yo agarraba esos pedazos de alcilla, yo los moldeaba, entonces le vendía a los turistas, prácticamente a la gente que llegaba a los barcos petroleros. Sí. Me daban a los noruegos, gringos, entonces yo le vendía a los muñequitos hechos así de barro. ¡Qué bueno! Y a veces me los llevaba a la casa, pero cuando yo los llevaba a la casa me ganaba cada paliza. ¿Le pegaban? ¿Por qué? Porque mi papá decía, mira, a veces estás jugando con barro. Anda a estudiar. Sí, anda a estudiar, tienes que ganar unos libros, porque tú sabes que los pintores, y los escultores se mueren de hambre, hay que pedir para acá, que el pato y la huacharaca o qué pasaba. Pero lo mismo, yo seguía igualito, yo hacía mis muñecos, pero ese se me olvidaba, yo los vendía y llevaba los reales para la casa, los escondía en los pantalones, yo llegaba, escondía los reales para comer en el lado de escuela. Claro. Pero ese se me olvidaba, mamá cuando estaba lavando, dólares. No. 25 centavos, moneda 25 centavos. ¿De dónde sacó Chucho esta plata? ¿Y esto? ¿Qué es eso? ¿De dónde? Vámonos, me derrán por aquí, chan. Le daban, vamos, a ver dónde yo esté esos reales, que está ahí para acá, está. Y cuando llegaba papá, igualito, me echaba una paliza. ¿Y tú no decías que se los vendían a los turistas? Sí, yo lo decía, pero... No te creían. No me creían, igualito. Si llevaba los muñecos, me pegaban, y se llevaba los reales igualito. Y empezaste con la arcilla. Con la arcilla. Y después cambiaste para la piedra. Eh, cambié para la piedra, para la madera, yo tallé madera. ¿Y trabajas en resina también? Sí, por ejemplo, este... Este es Chebebe, este es Chebebe, este es Chebebe, este es Chebebe. Está ahí el nuevo nombre de aquí. Yo no voy a meter a Paraguanero para aprender el idiota, Chebebe. Mira, ese es de resina, entonces. Ese es de resina, igual que los tiburones y que el agua blanca, que el agua azul que están allá afuera, esos están hechos con resina. Esto que ustedes están viendo es la posada Curaydebo, en el sector Pidas Negras, y vamos a comer una comida divina, marina, con unos tremendos amigos que han sido nuestros guías aquí en Paraguaná. Los dos trabajan en Corpotulipa, uno es Danilo y el otro al Beni, y estamos fascinados con ellos aquí. Gracias, de verdad, por toda esa hospitalidad que nos han dado aquí en Paraguaná. Bueno, bienvenido, por supuesto, Corpotulipa siempre, tratando de dar a conocer lo que es la península Paraguaná de las bellezas. Bueno, ustedes ya han conocido parte de lo que es la belleza de Paraguaná. Tú sabes que Verónica no lo conocía. Danilo, debo confesarlo, yo no tenía ni idea de que era Falcón, de verdad. Bueno, ¿ves lo linda que es Paraguaná? Pero te lo juro que si yo me tendría que venir a vivir a otro lugar que no fuera Caracas, me vengo para acá. Ese lugar es divino, Falcón, es lo máximo. Cada rinconcito que ustedes nos han enseñado es algo único en Venezuela entera. Bueno, Verónica, así como tú, que te ha encantado la península de Paraguaná en Corpotulipa, estamos trabajando para eso, para promocionar y darle a conocer a toda Venezuela todas las bellezas, las potencialidades y los sitios turísticos que tenemos. Y bueno, estamos trabajando a través de la parte de promoción, por supuesto, apoyado por la gobernación y el gobierno nacional en cuanto a estos planes de promoción para dar a conocer a toda Venezuela, igual que lo hemos hecho contigo, todos estos sitios turísticos, todas estas posadas, todos estos lugares maravillosos naturales que tenemos. La idea es involucrar a las comunidades y presentar un producto auténtico que identifica a la región. Van a ser, son proyectos que, son proyectos modelos que deberían tomarse en el país, que eso es lo que representa y lo que busca el visitante es un destino turístico. Me encanta escucharlo de parte de Albéni, de verdad, de Corpotulipa. Mira, han sido nuestros anfitriones espectaculares, tanto Danilo como Albéni. Si ustedes vienen a Paraguana, tienen que preguntar por ellos en Corpotulipa. Este viaje a Paraguana estaba buenísimo hasta ahora. Estamos en un centro comercial por culpa de Benórdica. Tiendas. Claro, pero es que cómo vamos a venir a Paraguana y no vamos a estar aquí en este centro comercial, las virtudes. No. Es igual que Margarita, zona libre, los precios ya están para volvernos locas todas, así que tienen que venir a este centro comercial. Insisto, los precios son buenísimos, provoca comprarse todo. De aquí no me saca nadie. No ven que es zona libre. Sin lugar a dudas, este hotel es una de las mejores opciones de alojamiento que ofrece la península de Paraguana. Miren estas áreas que amplias, provoca venir a descansar. Y la piscina se ve riquísima. Qué belleza este lugar. No podía faltar la playa. Este hotel lo tiene todo. Qué lugar tan acogedor. Esta posada me encanta. Miren la pintura de esta pared. Toda una obra de arte. Y lo más increíble es que la dueña de la posada pinta todo a mano. Ustedes lo vieron. La península de Paraguana es un destino turístico fabuloso. Fíjense, todo lo que se puede hacer, Santa Ana, el Morú, los muebles, las tradiciones. Fuimos al Cabo de San Román, hicimos compras aquí en Zona Libre. Hice hasta kite surfing en la Dícora. Y qué mejor lugar para despedir este programa que los médanos de coro, donde se une la península de Paraguana con el resto del estado. Alvarito, no me quiero ir. Bueno, todo lo bueno llega a su fin. Prometeme que me vas a volver a traer. Es posible. Alvarito, ¿y para dónde nos vas a llevar el próximo viaje de Montenegro? No se lo pierdan, no se creen. No quiero. Saca la mano, Antonio. Ay, yo se me cae la chola. Lleva la mano, la chola. La chancleta, la chancleta. Que se calle el público, que se calle el público. Para lo que era. La chancleta, la chancleta, la chancleta. La chancleta, la chancleta. Gracias. 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 Gracias.